Antonito Mira, ves Supuestamente un verdadero salvadoreño no se quema Uy, esto esta caliente ¿Y a ver qué fue lo que hiciste? ¿Esta artillema? Un pan, que había una receta ahí ¿Pan poroso? Algo ahí de yema Ah, bueno No, pues si Mmm, que rico esta esto Mirabe Quiero grabarle las marisolas haciendo sus pupusas Mirabe Chicharrón con queso, ¿no? Chicharrón con queso, ¿no? Fijolitos No hay No voy No le pongo mucha salsa porque no me gusta que se deshagan Hay quien dirá, no, no se comen así, pero son mías Mmm Es la receta de mi esposo No hay Te voy a entrevistar, madre Sí Ah No No Otro pedacito No 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 ¿Quién te enseñó hacer pupusas, hermano? Ah ¿Tu tía? ¿Tu tía? ¿Y cuántos años tenías vos? Doce Doce años tenías Mmm Pero vos ¿Cuándo aprendiste a hacer tu propio ingrediente? Hace un año Hace un año Pero si vos haces pupusas desde que estamos casados No 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 Pues yo desde que me acuerdo siempre son buenas No 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 Mira Un chelito Un chelito ¿Lo doy vuelta? No Todavía no Vaya pues Todavía no Delicada Vaya pues Delicada Jajaja Bueno, te viene Miguel el cultivo, ¿Va? No Ya no quieres O si, como ya no quieres ir, te voy a dejar ir ¿Está bien? Les dais Un salvadoreño Un salvadoreño Una cita pupusas ¿Y que fue lo que hiciste? Es tortillema Un pan que hay una receta ahí ¿Pan poroso? hay gente que dice que solo las mujeres que son del campo saben hacer tortillas y propulsas en todas partes de El Salvador, en la capital Ciudad Pano, Apopa, Ciudad Delgado, Mexicano donde vayas vas a encontrar unas riquísimas pupusas puedes ir a Glocuirta, pero en cualquier parte encontrar buenas pupusas y se me ha quedado